Hola, muy buenas queridos amigos, mi nombre es Ostap Pecheñi, soy cliente de la compañía Mgoldex y la verdad que me he llevado una muy curiosa sorpresa hace pocos meses y es que una vez yendo a comprar pan, me he tropezado en la patadería con que el dueño de la misma también era cliente de Mgoldex. Tuvimos una linda conversación, la verdad que desde ese día, desde esa pequeña panadería, ha salido una organización hasta tal punto de que hoy acabamos de hacer la primera conferencia importante aquí en Avilés, en el norte de España, en Asturias concretamente, y que con muchísimo gusto quiero presentaros a una persona muy especial para todos los asturianos, uno de los impulsores del negocio de Mgoldex en el norte de España, Gustavo. Gustavo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien, Gustavo, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu historia trabajando, haciendo pan, por qué Mgoldex y por qué el oro? Bueno, la verdad que siempre buscando algo más, una oportunidad más y bueno, un día tuve una grata sorpresa porque, como todos los días, queriendo hacerlo lo mejor posible en mi negocio tradicional, recibí a una persona que entraba ahí en mi puerta con un montón de materiales de Mgoldex. Digo, ¡guau! ¿Y este señor quién será? ¿Qué pasa? ¿Qué anda? ¿Puerta en puerta? ¿Qué? No entendía. Entonces... Vaya cliente, ¿no? Vaya cliente. Entonces, de alguna forma, yo quise conocerlo. Entonces le digo, buenos días, ¿qué tal? ¿Desea algo? ¿Qué sé yo? Sí, y le digo, ¿y eso qué es? El señor me dice, es de mi negocio. Ah, y del mío también. Muy bien, le digo, perfecto. Yo tenía mi ordenador abierto ahí, a un costado, y le invité para que viera mi negocio en Mgoldex. Muy orgulloso, en la mesa de preliminar de 150 euros, apenas ahí arrancando. Le digo, mirá, acá estoy. Y digo, ¿y tú en qué mesa está? No, no, me dice el señor, yo ya he roto un par de mesas. Ah, muy bien. Dice, yo ya estoy en el plan de líder. Ah, sí, qué bien, ya lo empecé a mirar. Aunque aquí hay gente amiga, me habían hablado mucho de él, pero personalmente no tenía el gusto de conocerlo. Entonces le digo, ¿en qué nivel estás? Dice, yo estoy entre el 7 y el 8. Wow, ¿y quién eres? Ostap Pecini. Bueno, eso fue un abrazo enorme. Ambos lados pienso que fue sincero, porque yo sentía que estaba abrazando a una persona que dentro de este proyecto era lo máximo, porque era la persona impulsora de aquí, de España. Y él también, pienso que me brindó su abrazo, porque él había luchado mucho aquí, en Asturias, y el impulsor de Avilés no había logrado para ir a entrar fuerte, y de pronto un día, debajo de su casa, encontró que el panadero pertenecía a su negocio. Ya veis, queridos amigos, un día te vas a comprar el pan y te encuentras con que en la panadería también se hacen empanadas con lingotes, empanadas amarillas. Así que contigo o sin ti, con nosotros o sin nosotros, el proyecto va creciendo de la manera que menos te lo esperas. Así que por culpa de este hombre, señores, se acabó mi tranquilidad personal en Avilés, era el único refugio que tenía sin clientes, la única ciudad sin clientes de Omgóldex. Pero parece ser que esto se va acabando, ¿no? Sí, la verdad que de día estamos ahí vendiendo barrita de harina, pero por la noche vendemos barrita de oro. Por la noche barritas de oro. Bien, queridos amigos, queridos amigos, ya veis, con nosotros, sin nosotros no existe absolutamente nada imposible en esta vida. Así que todo lo que hagáis, hacedlo con fe, hacedlo con pasión y hacedlo con confianza en vosotros mismos. Que tengáis muchísimos éxitos y que tengáis buenas compras en Omgóldex. Gracias. 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 Gracias.